Y en Bucaramanga se agudiza el paro que se está realizando a nivel nacional en la DIAN. En la seccional Santander, 320 empleados realizan paros escalonados, prestando servicios temporales a los usuarios y contribuyentes. Carlos Cárdenas nos tiene un avance y la ampliación de esta noticia mejor en su informe. Carlos, muy buenas tardes. Gracias compañeros en el estudio. Pues retomando esta noticia, las negociaciones entre el gobierno nacional y el sindicato de la DIAN no mejoran, lo que perjudica y aumenta el paro en la DIAN aquí en la capital santandereana. Hoy en la DIAN las puertas fueron cerradas provisionalmente para los usuarios y contribuyentes de Bucaramanga y su área metropolitana. En el día de hoy empezamos desde las 8 de la mañana el cierre y probablemente vaya hasta después del mediodía. Pues hoy lo vamos a hacer y si no nos cumplen lo vamos a seguir haciendo la semana entrante. Los cierres son escalonados. El objetivo es exigir un aumento de la planta del personal. En Bucaramanga hay 320 empleados y la idea es que se incremente a 600. La verdad nos preocupa la afectación que se hace al servicio de los contribuyentes, pero también es por ellos. ¿Por qué? Porque en los acuerdos también se firmaron que se iba a hacer una adecuación tecnológica, se iba a hacer ampliación de planta y ahora lo que estamos viendo es lo contrario. El servicio que se le presta a la comunidad no va a ser el más óptimo, obviamente, pero vamos a tratar de cumplir a la comunidad al máximo. Después de las 10 de la mañana en forma escalonadamente estaremos prestando el servicio. El paro se extenderá hasta que el gobierno nacional atienda las solicitudes de los empleados de la DIAN. Nosotros es reclamarle al señor ministro y especialmente al señor director que dé la cara para que dialogue con los trabajadores sobre la problemática que estamos viviendo. No se va a hacer raparcialmente porque no es la intención de nosotros perjudicar a los contribuyentes. La suspensión del servicio es escalonada, se espera que en horas de la tarde se esté restableciendo a los usuarios y contribuyentes. Esto es todo por el momento, sigan ustedes en estudio.